poderosos, y las tienes todas aquí. En Clave Natural, cada lunes, de quince treinta a dieciséis treinta, en Sputnik Radio ciento cinco punto cuatro FM. Actúa en verde. Clave Natural, con la conducción de Marisa Pítaro. Hola, hola, feliz lunes para todos, seguimos, empezamos, digo, estamos en el aire de Sputnik Radio ciento cinco punto cuatro, en el estudio LA, programa número cincuenta y uno. Hoy empezamos nuestro segundo año de andadura. Ay, estoy contenta. Bueno, hoy Gary no me acompaña, porque tenía cosas que hacer, entonces, bueno, que las haga, ¿no? Que cumpla. Pero estoy con Andreu. Hola, Andreu, ¿me puedes decir hola? Para mí, para todo el mundo. Hola, buenas. Gracias, gracias por estar aquí. Lo agarré desprevenido, no le avisé. Bueno, no importa. Decirles que estamos en directo por Sputnik Portal a las veinte horas, como cada lunes, nos retransmiten en Radio D ciento uno punto tres, en Comodoro, Rivadavia, provincia de Chubut, República Argentina. Ahí va nuestro abrazo, número cincuenta y uno, para todos los argentinos. También estaremos saliendo en vivo por la plataforma triple W Sputnik Portal, y nada más, de momento. Luego quedaremos colgaditos en YouTube, en Twitch, en Instagram, en Facebook, también en Spotify, y ahí por todo donde nos dejen. Les quería comentar que tenemos un teléfono que es para hacer algún mensaje o una propuesta, lo que les dé la gana. Bueno, manifiéstense al 636-064-375. Y luego nuestro mail, que es clavenatural7 arroba gmail punto com, donde también es un camino abierto para que tanto nuestros nuestros escuchas, como terapeutas y personas que tienen dones y talentos para ofrecer, que se pongan en contacto con nosotros, que nos sugieran temas, que nos pidan venir porque hacen algo. Esta es la vía para comunicarnos, clavenatural7 arroba gmail punto com. Bueno, y luego tenemos un teléfono para hacer un visum, aquel que quiera colaborarnos, porque estos espacios, bueno, hay que sufragarlos con dinero de momento, así que, bueno, si nos echan una manito, agradecidos, es al 634-520-674. No sé si en la pantalla arriba, por ahí arriba, va a estar saliendo el teléfono de visum, ¿no? ¿Sí? Me dice Andreu que sí, pues sí. Bueno, nada, de momento esa es la presentación, programa número 51, estamos contentos, segundo año que empieza, de clave natural. Yo tengo un calor ahora mismo que me vengo derritiendo, no importa. Está el aire prendido, ¿no? Sí. Bueno, esa era la edad. Bueno, esta cosa pasan. Tenemos una invitada hoy, vamos a hablar de un tema, un tema mixto, digamos. Su nombre es Marga, pero la conocen como Mitter Kaur. Ella nos va a hablar hoy de baños de gong, para mí es algo nuevo, que me cuenten, porque no lo controlo, y también, bueno, practica y ejerce como, no sé, monitora, profesora. Profesora de Kundalini Yoga. Así que, bueno, ahí vamos. ¿Qué tal, Marga? Bienvenida. Muy bien, bien, aquí estamos. Tú no tienes tanto calor como yo. Bueno, sí, 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 hace un apador que uno se derrite. Sí, bueno. Claro que sí. Mallorca, verano, ¿qué quiere que te cuente? Es lo que hay. Es lo que hay. Mejor así. Pues muchas gracias. A ti, a ti por acudir, por tu tiempo. Gracias a ti por invitarme. A ver, ¿qué nos espera? A ver. Porque para mí es una sorpresa este tema. A ver, a ver, a ver. ¿Quieres que empecemos por baños de gong? Lo que tú quieras. Venga, esto mismo. Lo que tú quieras. Bueno. Baños de gong. Baños de gong. Bueno, vamos a ver qué sale. Sí, algo saldrá. Sí. Mira, resulta que, bueno, hace ya bastantes años que soy profesora de Kundalini Yoga. Sí. Entonces, todo empezó que me invitaron a una clase, a una sadhana, se llama, que es una práctica que se hace por la mañana. Y allí, pues ya me enamoré del Kundalini. Y seguido, porque los baños de gong son un, digamos que es, forma parte del Kundalini. Vale. Entonces, es secundario. Vale. A mi vida, ¿no? Claro. Pero que, encantadísima, me enamoré del Kundalini, me enamoré de los baños de gong. Y ahora estoy haciendo muchísimos baños de gong. Qué bonito. Sí, sí, sí. Estoy encantada. Yo he visto por ahí, en redes y, bueno, toda esta información que hay por todo, he visto imágenes, ¿no? Y he visto los gongs, ¿no? Inmensos, uno más pequeño, otro más. Y digo, guau, ¿no? ¿Qué se sentirá? ¿De qué trata una sesión de baños de gong? Pues una sesión de baños de gong suele tener una duración de 45 minutos, que equivale a ocho horas de sueño profundo. Entonces, ahí se regeneran todas las células. Guau. Aunque tú no te duermas, no es necesario. Eso te iba a preguntar. Sí, sí, sí. No, no. No te duermes. Puedes estar totalmente despierto. Hay gente que se duerme, hay gente que está despierta. Pero bueno, tú puedes estar totalmente despierta y te regenera las células a nivel de ocho horas de sueño profundo. Entonces, son 45 minutos que puede pasar cualquier cosa, porque las vibraciones son tan elevadas, tan potentes a veces, depende de la energía. Claro. Porque vamos fluyendo dependiendo de la energía del grupo. Entonces, es como si un baño de gong fuese una canalización. Claro. Porque vas sintiendo y vas dándole al mazo, ¿no? Entonces, la gente se relaja, simplemente tiene que tumbarse y relajarse y estar abierta a recibir. Vale. Y poco más. Y ahí puede pasar cualquier cosa. Bueno, claro, poco más, dices tú, poco más. Porque... Ay, no. Ahora, mientras tú estabas contando, estabas haciendo memoria, y en alguna sesión de varias cosas que he hecho, a las que me han invitado, recuerdo el sonido de los gong. Es algo muy relajante. Porque es como una vibración que te queda... No sé, esa era mi sensación. Sí, 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 sí. Bueno, a ver. Sí, es relajante. Bueno, a veces la gente viene con expectativas, ¿no? Entonces, bueno, voy a relajarme, voy a un baño de gong. A veces sucede todo lo contrario. Es decir, sí, porque el gong, las vibraciones van donde más uno lo necesita. Entonces, hay que... Ahí va. Tiene que haber un movimiento energético en la persona. Sí, sí. Sí o sí. Porque la vibración le llega. Entonces, a cada persona le afecta de manera diferente o reacciona de manera diferente. Entonces, hay personas que se duermen, y sin más, y sueñan, y se van al paraíso. Claro. Y otras que les empieza a entrar un poquito de inquietud, y es cuando ahí el gong hace su trabajo de una manera consciente, que digamos. Totalmente, claro. Porque aunque seamos conscientes o no seamos conscientes, siempre el gong trabaja en nosotros. Me encanta eso. Me encanta eso. Porque, por ejemplo, yo me pongo a mí de ejemplo porque es lo único que puedo controlar, y no siempre. A mí misma. Y a mí me sucede eso, que físicamente la vibración se siente. Físicamente. Pero luego está bueno eso de primero no ir con expectativas, y luego de que igualmente actúe, aunque tú no tengas esa sensibilidad, a veces. Porque a mí me pasa eso. Me ha costado mucho conseguir sensibilizarme con ciertos recursos, con ciertas herramientas. Me ha costado mi camino. Y hay gente que lo hace mucho más fácil. Yo a fuerza de insistir, al final, he tenido otra apertura y para adelante. Genial. Pero al principio me costaba un montón. ¿No? Al principio, a veces las personas, de una manera inconsciente, ponemos muchas resistencias. Aunque conscientemente queramos dar el paso al cambio, a sentir más paz. A veces hay algún tema emocional que queremos sanar. Entonces, acudimos a esos sitios. Pero claro, de manera inconsciente hay resistencias. Entonces, por eso uno a veces se resiste al cambio. Claro. Claro, claro, claro. Pero es inconsciente. Sí, sí, sí. Y aún así, el gong hace su trabajo. Sí, totalmente. Totalmente. Nunca deja a nadie indiferente un baño de gong. Bueno, le decimos baño de gong que realmente sí que es, digamos, que es el protagonista. Pero aparte del gong, es baño de gong, instrumentos del mundo, que digo yo. Ah, vale. Entonces, hay diferentes vibraciones durante toda la sesión que van sonando, que van vibrando. Pueden ser cuencos tibetanos, cuencos de cuarzo, pueden ser palo de lluvia. Hoy me encanta. Shanty bells. Sí. Bueno, hay un montón de vibraciones que van intercalándose con el gong y van haciendo unos efectos, ¿no? Y nunca es igual. Claro. Entonces, depende de la energía del grupo, depende de la energía del día, depende de mi energía. De tu energía. Entonces, es un poquito, un poco todo esto. Pero, sinceramente, he tenido experiencias tan, tan, tan maravillosas, pero tan divinas, tan maravillosas, que si quieres puedo contar una. Eso te iba a decir. No te quería interrumpir, pero nos contarás alguna experiencia porque es clave. Sí. Porque de la experiencia de otro, uno ya se tienta. Eso mismo. Yo quiero para mí también. Eso mismo. Pues mira, es curioso porque, a ver, yo llevo ya bastante tiempo haciendo baños de gong. ¿Cuánto? Pues, espera, espera, espera. Serán cuatro años, más o menos. No sé, yo la relación tiempo y... No lo tengo muy claro. No, pero bueno, más o menos. Pero siempre me había llamado mucho la atención. Entonces, pasa que en un baño de sonidos yo pedí al universo que se me mostrara alguna señal. Porque, claro, a veces, pues la gente te cuenta, ¿no? Y te dicen, he estado genial. Me he ido, pues, en la época de cuando yo tenía dos años. Y empezaron a recordar cosas de su vida, que seguramente en aquel momento era lo necesario y justo para que la persona lo pudiese sanar. Y resulta que en un baño de gong yo pedía al universo, a la energía cósmica, lo que le digamos... Como le quieras llamar. Sí, lo que le queríamos llamar, pues, que me diese una señal que aquello realmente era potente. Yo siempre he confiado muchísimo, pero necesitaba una prueba palpable. Entonces, vino... Es muy fuerte. Vino una señora, además, que es médico de familia. Y... Y antes me llamó. Y me dice, bueno, es que estoy interesada en venir a un baño de sonidos, un baño de gong... Pero resulta que tengo un problema. Si no puedo llegar con el coche, no puedo ir. Vale. Digo, mira... Casualmente, que no existen las casualidades, sino causalidades... Total. Entonces, tú puedes llegar... Usted puede llegar con el coche a la misma puerta. Lo hace aquí en Palma, en un sitio preciosísimo, que es muy sanador, además, este sitio, porque es un aljibe de agua. Entonces, ahí... Ahí se mueve muchísimo... Se mueven cosas, eh. Sí. La emoción, muchísimo la emoción. Entonces, esta señora llega y tuvimos que ayudarla a bajar del coche. Vale. Porque con su marido, porque es que no podía entrar. Sola, por su propio pie, digamos. Que tenía movilidad reducida, digamos. Tenía de rodillas hacia los pies. Ah, vale, vale. Que no movía. No podía mover. No. Vaya por qué. Entonces, bueno, a raíz de que tuve el COVID. Mira. Sí, mira tú. Sí. Entonces, ella buscaba alternativas siendo médico de familia. Entonces, para mí eso fue también muy revelador. Eso es un crack, ¿eh? Eso es un crack, porque ahí sí que hay resistencia. Ahí sí que... Ahí sí que hay resistencia. Pero bueno, esta mujer tenía la mente como muy abierta. Qué bonita. Qué buena. Como de mente muy abierta. Entonces, ella... La entramos, yo la ayudo con su marido, la entramos, la sentamos en la esterilla, la tumbamos y recibe su baño de gonga. Entonces, ella durante todo el baño de sonidos estuvo como muy inquieta. Inquieta. Y a mí me dijo que parecía que la operaban de rodillas a los pies. Dice, pero con unos pinchazos y un dolor y tal. Pero resulta que termina el baño de gonga y siempre hago un poquito de... a ver, un poco de relax antes de... un poquito que la gente vaya integrando las vibraciones. Exacto. Que se vayan despertando y tal. En ese proceso, ella ya se levantó y se sentó. Cosa que le extrañó muchísimo. Y... Dios mío. El segundo intento fue que ya cuando ya habíamos terminado de hablar, se pone de pie y se va por su propio pie hacia el coche. Me he muerto. Tengo los pelos de punta. Pues así es. Tal cual. Pero me dejo una cosa, digo, madre mía. Tal cual es. Y fue tan curioso... Me dejaste muerta. Tan curioso. Porque, claro, yo pedía al universo, por favor, dame una señal. ¿Cómo una señal? Yo sé que funciona. Yo confío en lo que yo hago. Sí, sí, sí. Pero me encantaría que me regalases una prueba palpable. Claro. Más palpable que esta imposible. No ves tú. Médico de familia, vienes sin caminar y se va caminando. Y en el día de hoy, cada día va a andar una hora. Mi amor, hombre, no te digo. Cada día, cada día. ¡Qué fuerte! Hace vida normal. Sí, sí, sí. ¡Qué fuerte! El marido flipando cuando la fue buscada. El marido estaba flipando, sí. Como tú dices. ¿Normal? Sí, sí, sí. Normal. Qué fuerte, ¿no? Pero tan agradecida, tan, 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 tan agradecida que, bueno, no hemos perdido la comunicación. Siempre estamos en contacto. Me imaginas. Aparte, teniendo la profesión que tiene, sabiendo lo que hay, cómo funciona, alguna solución, lo que ella haría por otra persona que sufriera, aún así lo padecía. Y mira tú, mira tú, que no estamos hablando. Pues eso pasó. Y podría contarte muchísimos más casos que he tenido. A partir de este momento que yo pedí al Universo, ¿quiero pruebas? ¿Te empezó a mandar pruebas para vanar un tren? Me empezó a mandar pruebas por un tren. Por un tren. Claro, a ver, sí. Pídele que pare, porque te vas a marear. Te vas a marear. Ya vale. Gracias. No, 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 que no pare, que no pare. Que siga sanando muchísimo a la gente que acude. Y yo estoy encantadísima. Es revelador, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Y aparte que esto, aunque uno tenga la fe y la confianza, es que te lo ponen en toda la cara. Y te dices, madre mía. Sí, sí, sí. Fue muy potente. Es muy potente. Sí, sí. Sí, antes ya, pues yo confiaba muchísimo. Ahora, pues, muchísimo más. Si cabe. Sí, sí, sí. Enhorabuena. Qué experiencia más bonita. Gracias. ¿Y tienes más, dices? Sí, hay más. Pues luego, a ver, si nos da tiempo, hacemos otra. Sí, te puedo contar muchísimas más. Qué bueno. Sí, 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 sí. Pero es curioso, porque fue a partir del momento que yo pedí. Sí, sí, sí. Y hay que pedir. Hay que pedir. Eso es un hecho. Eso es indiscutible. Hay que pedir. Por pedir que no quede. Eso. Es verdad. Y confiar. Sobre todo confiar que las señales van a llegar y que lo que voy a hacer me va a funcionar. Exacto. Es decir, no. Es que me han dicho que un baño de gong funciona. Bueno, vale. Bueno. Pero voy y confío que me va a funcionar. Claro, totalmente. ¿El proyecto de nuestra mente es tan importante? Sí. Sí, 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 sí. La mente mueve montañas, dicen. No, además es verdad. Está esto que, bueno, hay que ir sin expectativas, pero con confianza. Con confianza. Con confianza. Sí. Confiando muchísimo. Totalmente. Además, te voy a decir más. Hay estudios hechos en universidades como la Universidad de Estados Unidos de Harvard que hicieron pruebas a gente que quería un baño de sonidos. Entonces, se hizo antes una prueba sin gong y después de 20 minutos una prueba, una analítica. Claro. Con gong y, bueno, fue la regeneración celular, fue brutal. Claro. Es decir, que hay pruebas científicas. Sí, sí, claro. Me encantaría que la ciencia hiciese más estudios sobre estos temas. Me encantaría. Con la ciencia hemos topado. A mí, por un lado, a mí esto que dices, bueno, que las analíticas salieron diferentes con Kesin, me cierra. Tú sabes que, no sé, en qué año vino a Palma de Mallorca al Auditorium un japonés, un japonés, un japonés que se llama Nazaru Emoto. Y este hombre daba diferentes estímulos al agua y las moléculas de agua cambiaban su forma según los estímulos que recibían. Si eran de odio, de rabia, de amor, de paz, y la molécula de agua cambiaba, ¿no? Y nosotros somos agua, en un porcentaje inmenso. ¿Cómo no vamos a cambiar nuestra composición? La relación es clara. Es clarísima. Es clarísima. ¿Qué ciencia? Ya te lo dije. Es que es verdad. Y la ciencia no, pero además, esto está confirmado. Está confirmado ya desde el japonés este y lo de Harvard que me acabas de contar. Bueno, supongo que es más de lo mismo. Sí, 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 sí. Totalmente. Bueno, cada cual a su manera, pero comprobar cómo las moléculas del cuerpo, todas nuestras células, se manifiestan de acuerdo a los estímulos. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Sí. Totalmente. Yo cuando acuden a un baño de sonidos, les hago este, digamos, este inciso, ¿no? Digo, mira, tú eres agua, entonces claro, en ti va a empezar a haber un movimiento energético y importante además, no es cualquier cosa acudir a un baño de gong, no es cualquier cosa. No, 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 no. Y yo confío tantísimo, claro, lo transmito de esta forma y como que, no sé, como que la gente confía bastante. Sí, sí. Es muy importante confiar. Es fundamental. Es fundamental. Es fundamental. Es fundamental, sí, sí, sí. Es que la confianza también es el ingrediente, es uno de los ingredientes de la magia. Sí. Me parece a mí, me suena por ese lado, ¿no? Totalmente. Sí. Totalmente. Sí, sí, sí. Confiar en todo. En todo. Cuando se pide al universo, confía. Exacto. Y luego observa. Y luego observa. Sí, sí, sí. Esto de parar un poquito, observar con calma. Sin expectativas, con calma. Sí, 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 sí. Porque hay formas y formas de observar, ¿no? Claro. Puedo observar con inquietud y con... Y con ansia. Con ansia. Sí, no. Y puedo observar desde la paz, desde la tranquilidad y desde la confianza. Es decir, va a llegar lo que tenga que llegar, en el momento que tenga que llegar. Y es así. Y estoy preparado para recibirlo. Eso mismo. Eso es importante también. También. Que no dé este miedito. Decir, ay, ¿qué va a venir? Yo estoy pidiendo y vas a ver. No. Hay que pedir bien. Hay que pedir bien. Ahí. Es clave eso también, ¿eh? ¿Cómo es esto? Tú seguramente lo sabes. ¿Cómo es esto de que el universo no entiende la palabra no? Por lo tanto, pedido en positivo. Sí, sí, sí. Siempre hay que ir muy en positivo. Y bueno, y poco más. Y confiar que lo que pides, cuidado con lo que pides y cómo lo pides. Es lo cual. Porque te va a llegar. Entonces, la palabra no, no puede estar. No. 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 No, 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 no. Parece un juego ahora mismo. Parece un juego, sí. Pero es verdad, sí. Pedir y sugerir o lo que sea en positivo. En positivo. Exacto. Y sobre todo con plena confianza. Exacto. Yo ahora estoy experimentándolo en mi vida. Sí. Sí, 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 sí. Y la verdad es que estoy recibiendo muchos regalos. Entonces, ¿no materiales? No, no. Me imagino. Si fuesen materiales también, bienvenidos. También, bienvenido, por supuesto. Pero no, de momento no es el caso. Entonces, sí, sí, sí. Pide y vas a recibir, pero con total confianza. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Baños de gong. ¿Y los haces muy a menudo? Pues sí, 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 sí. Cada semana. Cada fin de semana. A veces tengo sábado y domingo. A veces tengo viernes y sábado. Entonces, más o menos lo hago. Además, voy por toda Mallorca. Es decir, bueno, por toda, toda, toda no. Pero la parte norte, digamos, es la que recorro más. Sí. ¿Por dónde? ¿En parte norte? ¿Qué es? Alcudia, por ahí. Pues Alcudia. En Alcudia hago. Luego en Pollensa, Puerto Pollensa. Bueno, pero son más a nivel. A veces también los hago individuales. Ah, mira. Y un grupito que te llaman y te dicen, ¿puedes venir a casa a hacernos un baño de gong? Ah, qué bonito. A mi familia. Y se lo regalo por el aniversario de mi madre, por ejemplo. Qué buena idea. Y sí, sí, he tenido, he tenido, ahora últimamente tengo muchos casos de estos. Qué bonito. Qué buena idea. Está bien. Es un regalo hermoso. Muy hermoso. Sí, sí, sí. Sí. Luego, bueno, en Zapobla. Yo soy de Zapobla. Ah, vale. Los hago en Zapobla. Ahora, por ejemplo, los estoy haciendo en una ermita que se llama Ermita de San Miguel. Sí. Cerca de los Fons of Anas. Allí hay una esplanada que energéticamente es preciosísimo. Sí. Hay una energía brutal. Y allí, claro, ahora ya estamos como en tiempo de estar más en exterior que en interior. Claro. Entonces aprovechamos el tiempo. Uy, qué bonito. Sí, sí. También voy a Vinisalem. Diferentes estudios que hay de yoga. Suelen ser de yoga. Normalmente. Y bueno, pero en Palma, por ejemplo, voy a dos sitios. Sí. Voy moviéndome. Por la parte esta de Manacor, Sillot, todo esto has tenido... Algaida. Algaida. En Algaida tengo un centro que una vez al mes siempre voy. Qué bonito. Sí, sí, sí. Casi, casi es una vez al mes donde voy a todos los sitios. Y normalmente es la misma gente porque hace como un seguimiento, ¿no? Es que lo suyo también, ¿no? Se aconseja mínimo diez baños de sonidos. Guau. Sí, sí, sí. O, a veces, pues hacemos pujas que se llaman pujas de gong, que son siete horas y media de sonido, de vibración, seguidos. ¿Perdona? Lo que oyes. Pero ¿y quién lo hace? ¿Lo haces tú solita? No. Ajá. No, no, no. Porque si no te tienes que quedar pero agotada. No puedes ser una persona sola. Mínimo tienen que ser tres. Máximo lo que quieras. Claro. Pero bueno, cuarenta y cinco minutos cada uno y vamos, digamos, intercalándonos. Ay, ahora me estaba sonando una cosa. Había leído de, ahora no sé quién es, pero había leído que habían ido a un bosque o estaban ofreciendo la posibilidad que se había armado un grupo para ir a un bosque y pasar la noche con baños de gong y de sonidos. Eso sí que sería fantástico. Y dije, guau, es que me hubiera encantado. No me quedé con la información y luego no sabía cómo buscarlo, pero sí que me quedé con de qué se trataba. Y esto tiene que ser la bomba. Sí, es la bomba. ¿O no? Es la bomba. Sí, 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 sí. Me pasa la noche en un entorno natural con toda esa vibración, toda esa energía. Normalmente solemos buscar sitios que estén en plena naturaleza, aunque sean sitios cerrados por la cuestión de humedad y toda esta cuestión. Ahora el 9 de julio tenemos uno programado, somos cuatro personas que lo damos y bueno, se llama en un sitio que se llama Skloddenfond, que está en Loret de Vista Alegre y allí lo hacemos. Haremos una puja, siete horas y media. Guau. Sí, sí, sí. ¿Has horas que no estás tumbado a las siete horas? Bueno, estás en plan que vas a dormir, entonces las personas normalmente se duermen. ¿En qué horario se hace esto? De las doce, perdona, empezamos hasta las siete y media de la mañana. A la hora de dormir. A la hora de dormir. Vale, vale, vale. Entramos a las diez, vamos acomodándonos, entonces hacemos un poquito de meditación, una introducción, con mantras, que la gente energéticamente esté preparada para la puja. Y a las doce en punto se empieza, hasta las siete y media que se termina. Sí, esto a la noche de vibración. Qué fuerte, ¿no? Qué potente. Es muy potente. Muy potente. Y la gente tiene que llevar su colchoneta, me imagino. Sí, sí, lo más cómodo posible. Claro. Sí, sí, normalmente a veces en los sitios donde vamos suele haber colchonetas o suele haber... Están preparados. Un poquito, sí, sí. Y si no, pues lo llevan ellos, sí. Que cada cual se busque su comodidad. Sí, 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 sí. Es fenómeno. Veo muy bien. ¡Oh, qué bonito! Sí, 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 es muy potente. Qué bonito. Yo luego te diré un sitio que conozco que, uff, es muy bonito. Y en esta época del año tienes que hablar con esta gente. Muy bien, ya me lo dirás. Porque es un lugar precioso. Sí, sí, te lo daré. Te lo daré para que hables con... Bueno, Estela se llama, la chica. Pero el lugar es una pasada. Una pasada. Y para pasar la noche... Qué bien. Te puede encantar. No es fácil encontrar sitios donde estés en plena naturaleza y... Porque, claro, no tienes que modestar. Si hay vecinos, entonces... Claro. Se intenta mantener una vibración bastante flojita. Pero los vecinos se lo están disfrutando gratis, que no sé qué. Ya, ya, pero... ¿Qué lo tienen al lado? Intentamos... Vengan a mi casa. No tengo problema. No, este lugar... A la próxima venimos a tu casa. Yo no me corto, ¿eh? Ya me apaño de alguna forma. Pero, claro. No, este lugar que te diré es en medio del campo. Sí, sí. Y tiene mucho espacio. Mucho espacio, mucho verde, mucha agricultura, mucha cosa. Qué bien. Te va a encantar. Luego te lo cuento. Vale. Para que no me digan que estoy haciendo acá publicidad. Te va a encantar. Quiero mirarla ahora. Mira, justo. La hemos clavado. ¿Tú qué crees? ¿Que nos vamos a hacer una mini puli? Y venimos ahora mismo. Tomamos un poquito de agua. Me ajusto. ¿Nos vamos? Venga. Hasta ahora. Hasta ahora. ¿Quieres saber más con un enfoque holístico? Síguenos en Sputnik Radio 105.4 Y en su portal www.sputnikradio.es Y te contamos mucho más en Clave Natural. ¿Sabías que ahora puedes irte y dejar a tu compi de cuatro patas bajo el cuidado de entre colegas? Sí. Una guardería canina donde tu peque estará como en casa. Sin jaulas, haciendo amigos y manteniendo sus rutinas para que no te eche tanto de menos. Además, puedes tener un seguimiento con fotos y vídeos de su experiencia. Llama al 634-520-674 e infórmate sin compromiso. El poder del universo nos ofrece la posibilidad de crear un mundo sostenible. La capacidad para producir energía limpia debería ser el motor de nuestro día a día. El sol como potencia y la tecnología como herramienta nos dan calidad de vida. En Neutrino Solar ofrecemos proyectos, instalaciones y mantenimiento de energía solar fotovoltaica. Consúltanos al 663-319-763. Hablamos sobre el equilibrio, cuerpo, mente y espíritu. Quédate en Clave Natural en Sputnik Radio 105.4 y su portal www.sputnikradio.es. Cada lunes a las 15 y 30. Bueno, aquí estamos. Hemos vuelto. Gracias, gracias por seguir ahí. Y hola, hola, Marga. Gracias. Marga también sigue, no se ha escapado. Marga sigue con nosotros. Andreu también está con nosotros, así que estoy contenta. Y seguimos en directo por Sputnik Radio 105.4 en el estudio LA. Y en Radio D 101.3 en Argentina. Abrazo. Luego, bueno, ya saben, quedaremos colgados en todas las redes que nos dejen. Y repito el número de WhatsApp por si a alguien le interesa, no sé, hacer una pregunta ahora mismo o lo que les dé la gana, dejar una sugerencia, lo que sea. 636-06-4375. Y nuestra dirección de correo, clamenatural7.com, que es mi favorita. Porque ahí estamos recibiendo un montón de mensajes de la audiencia con inquietudes, con preguntas, con sugerencias. Y la verdad que de momento ninguna queja, así que vamos bien. En un año vamos bien. Ninguna queja. Y la gente con mucha curiosidad, sugiriéndonos, ay, quiero que hablen de esto, de aquello. Bueno, y yo buscando como una loca gente que hable de estas cosas. Y luego también, terapeutas, facilitadores, profesionales que trabajan a favor de la salud. Esta es la vía para que se comuniquen con nosotros, con clave natural, para decirnos qué es lo que hacen. Entonces, bueno, tendremos una reunión, una charla y organizaremos para que puedan venir a difundir. Porque la difusión es la esencia de clave natural. Para eso estamos aquí. Para que todos ustedes tengan un canal abierto a llegar a los más que podamos. Así que lo que podamos hacer por vosotros, ganá, eso se hará. Nos comunicamos y lo hacemos. Bueno, dicho todo el rollo, seguimos con Marga. En realidad, Mitter Caur, ¿qué es esto? Es un nombre, bueno, es un nombre, bueno, se nos asigna en Kundalini Yoga, ¿no? Los profesores de Kundalini Yoga, pues se nos asigna este nombre. Pero cualquier persona puede pedirlo. Es decir, es un nombre espiritual que si te asigné, tiene un significado. Vale. Entonces, es un significado, depende de la fecha de nacimiento y tu nombre, nada más. Ahí va. Ay, no sabía esto. Y se te da un nombre. Sí, sí. Y de ahí Mitter Caur. Me quedé muerta. Porque ahí, claro, cuando uno va viendo diferentes profesores de yoga, en diferentes salas y tal, siempre hay un nombre que no es el nombre típico María Elena de las Flores, no. Y yo siempre me pregunto, ¿de dónde sacarán estos nombres? O será alguien, no sé, alguien que les gusta, no sé. Y siempre, mira, no sabía que era así, cómo se... Hay una asociación, la Asociación Española de Kundalini Yoga, donde tú lo solicitas a la asociación y hay gente especializada ahí en numerología. Claro. Entonces, ellos te hacen el estudio y te asignan un nombre. Todas las mujeres somos CAURs. Ah. Sí, sí, sí. Qué bonito. Me gusta. Tiene magia. Sí, sí, tiene su cosa. Tiene su cosa. Sí, tiene... Es muy energético. Claro. Como más veces se repite, pues más el propósito. El nombre siempre es un propósito de vida. Sí, sí. Es potente. Es potente. Sí, sí, sí. Aquí tuvimos de visita unas chicas que hacen, bueno, diseño humano y cabalá. Y también tiene mucho que ver el nombre, la fecha. Y es increíble lo que puedes descubrir. Es impresionante. Muy poderoso. Sí. Y fue muy bonito. Si al final todos los caminos conducen a Roma. Sí, 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 sí. Siempre digo lo mismo. Sí, sí. Todos. El mismo perro con diferente collar. Es decir, es... Sí. Siempre, siempre. Y todos buscamos lo mismo. ¿A que sí? Sí. Totalmente. Sí. Pues vamos a hablar un poco de Kundalini Yoga. ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con otro tipo de yoga? Que hay un montón. Sí, un montón. La gente cuando habla de yoga, como que... Porque no conocen, desconocen, como que lo meten todo en el mismo saco, pero la prenderá inconsciente. No, no es así. Es decir, el Kundalini Yoga no es ni mejor ni peor. Es diferente. Es otro estilo de yoga. El Kundalini Yoga tiene 5.000 años de antigüedad. Es el primero que nació. Ah, mira. Y de ahí nacieron todos los demás yogas. Vale. Sí, sí. Pero digamos que el Kundalini Yoga es la madre de los yogas. Claro. Y de ahí empezaron... A ramificarse. A ramificarse. Eso mismo. Y bueno, el fundador, el que lo transportó a, digamos, a occidentes, Yogi Bajan. Es un yogui que, bueno, hizo su primera clase en Estados Unidos, pues en el año 1968. Y de ahí... Qué buena época. Bueno. Recuerdos, ¿no? Sí. No sé por qué me salió del alma. Esos años me traen como cosita. Qué bien. No sé por qué. Bueno, total. Ya lo averiguaré. Ya lo averiguaré. Y de ahí empezó todo. Digamos que allí él dio su primera clase y él lo que quería era, pues, que el Kundalini Yoga se expandiera y que se formase muchos profesores. Y eso se le dice en Kundalini Yoga la cadena dorada. Es decir, tú imagínate una cadena y que no va... El propósito es que nunca pare de crecer. Claro. Entonces, en mi escuela, de mis alumnos, tengo la... Bueno, la suerte para mí no existe, sino que son causalidades que tienen que pasar en la vida. De mi escuela han nacido ocho profesores de Kundalini Yoga. Ocho. ¡Guau! Mira tú. Es mucho. Sí que se expande. En Mallorca. Es mucho, claro que sí. Entonces, son ocho. Sí, sí, sí. Que ahora ya se han formado. O sea, hay que ya están terminando la formación. Claro. Y poquito a poco, pues... Van volando solitos. Van expandiéndose. Sí, sí, sí. ¡Qué bonito! Sí, sí, sí. Y muy bien. La verdad es que estoy muy contenta, satisfecha. Y que no se... Digamos que no se termine, digamos, la cosa que no se termine en una clase y punto. Entonces, no. La gente sigue con el Kundalini Yoga y ahora formándose. Es decir, que ocho personas es mucho. Y estoy súper contenta, la verdad. ¡Qué lindo! Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. ¡Qué bonito! Y sigues. Y sigo. Y sigues. Tú tienes tu escuelita de Kundalini. Bueno, yo tenía mi escuelita, tenía mi sitio y ahora hago las clases en un centro en Zapobla. Ah, vale. Y bueno, ahora mismo pues estoy moviéndome muchísimo. Es que sí, ya te veo. No paras. No tengo un sitio... Bueno, el sitio, digamos, que es Zapobla. Claro. Es una asociación que se hace en todo tipo de terapias holísticas. Pero bueno, aparte de este sitio voy moviéndome. Hago talleres en todos estos sitios que te he dicho. Claro. Combino lo que es el Kundalini Yoga con un baño de gong. Súper. Sí, sí, sí. Además que en el Kundalini Yoga también lo que hacemos son muchas meditaciones que utilizamos el gong cuando hacemos la meditación, cuando hacemos el yoga. Sí, sí, sí. Porque el Kundalini Yoga, voy a explicarte un poquitín. Sí, eso es lo que te quería preguntar. Sí. Justamente. Sí. El Kundalini Yoga, en Kundalini Yoga utilizamos el mantra, para nosotros es muy importante. Es vibración. Totalmente. Volvemos a lo mismo. Sí. Que en sánscrito se le dice el Nat. N-A-D. Vale. Que es vibración. Entonces, el mantra es vibración. Empezamos con un mantra y terminamos la práctica con otro mantra. Vale. Y es como una parte fundamental en el Kundalini Yoga. Después utilizamos los mudras. Mudra es, significa cómo posiciono mis manos. Vale. Mis dedos. Depende de cómo lo posiciono, genero una energía o genero otra. Ah, mira. Sí. Ah, sí. El mudra es súper importante también. Mira. Luego el pranayama, que es la respiración, la meditación y la asana, cómo posiciono mi cuerpo. Ahí me quiero ver. Qué late. Es una combinación como muy potente. Es como que no puedes evadirte del momento. Qué bueno. Claro. Porque tienes que estar atento a la respiración. Al mudra. Es decir, al cuerpo. Cómo muevo el cuerpo. Cómo genero mi energía. Eso. Entonces, el Kundalini Yoga es muy energético. Vale. Muy energético. ¿Y son movimientos suaves, supongo, o es cañero? Porque hay algunos. Hay de todo. Es decir, se le llaman kriyas. Es decir, cuando hacemos una clase en Kundalini Yoga, se le llama kriya. Kriya es serie de ejercicios donde enfocamos la energía a un tema en concreto. Entonces, por ejemplo, hay meses. Yo lo coloco por meses. Este mes trabajo los miedos. Entonces, es algo que está muy en el subconsciente. Porque el Kundalini Yoga trabaja a nivel de subconsciente. Entonces, ahí donde no puedes acceder, ahí va el Kundalini Yoga. Entonces, te saca la información. Tú ni te enteras. Porque, claro, con las diferentes respiraciones, con los mantras, con los mudras, con las meditaciones. Es que estás muy ocupado. Claro, no puedes evadirte de momento. Si te evades es porque tienes la mente muy dispersa. Pero, ¿qué suele pasar? Pero todo es perfecto. No pasa nada. Porque la energía va generándose. Y es muy potente, muy potente. Los ejercicios pueden ser más energéticos. Depende de la kriya. De la serie de ejercicios. O puede ser más meditativo. Depende de la kriya. Claro, claro, claro. Pero vamos, se utiliza el cuerpo y muchísimo la respiración. Es fundamental. Sí, sí, sí. Y el mantra es básico. Y el mantra. Sí. A mí lo que me enamoró de la primera práctica que hice de Kundalini Yoga, pues fue el mantra. Sí. Sí, sí, sí. El mantra, me encantan los mantras de Kundalini Yoga. Son muy potentes. Generando energías diferentes cada uno. Claro. Pero es que a mí me enamoró. Me enamoró. Y aquí estás. Y aquí estoy. Y aquí estoy. Y tú, ¿de dónde vienes? ¿De qué hacías antes? No, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver, pero... Típico. Sin embargo, yo ya estaba metida en el mundo de, digamos, holístico. Ya con 18 años empecé con Reiki. Ah, bueno. Ya tenía una inquietud interna que me movía a todo lo que es el mundo holístico. Sí. Yo sabía que había algo más que lo palpable. O sea, ya era una certeza en ti esto que hay algo más. Hay algo más. Total. Entonces empecé con 18 años y empecé a indagar. Digo, aquí hay algo más. No puede ser que sea todo esto. Claro. Solamente lo que es palpable. Esto, ¿no? Es que eres ilusión. Claro. Claro. Y empecé con Reiki. Luego también he hecho... Tengo la formación de constelaciones familiares, sistémicas. He hecho muchas cosas. Pero al final de lo que he hecho me he quedado de momento. Claro, todo cambia. Porque llevamos el momento presente porque no hay otro. Totalmente. Ayer ya pasó y mañana no sabemos qué pasará. Entonces hoy me he quedado con Kundalini Yoga y Baños de Goca. ¡Guau! Esto que hago. Y se te ve muy feliz. Sí. Se te ve muy... No sé. Bueno, yo la tengo aquí adelante y a esta mujer le brillan los ojos. ¡Ay, qué bien! Claro. Tiene como una luz. Me gusta. Da como... Sí, ¿sabes? Esa sensación cuando tienes con las personas. Sí. Nosotros nos acabamos de conocer en persona. Sí, en persona sí. Y a veces tienes una energía que no termina de ir o estás un poco incómodo, ¿no? No, yo estoy súper cómoda. Yo estoy súper cómoda. Sí, la verdad es que... Estoy hablando como si... Estaba un poco nerviosa antes, te lo he dicho. ¿A que se te pasó? Sí. ¿Ves? Sí, sí, sí. Además, es que hablar de lo que me apasiona... Claro. Y es que me sale así, ¿sabes? Claro. Espontáneo. Confía. Confiando. Sí, sí, sí. Aquí a la gente que... A todas las personas que han venido, hay unas cuantas que tienen esta cosa de decir, ¡Ay, no sé! La radio. Y digo, vas a hablar de lo que a ti te apasiona. O sea, relájate. Será fácil. Estará bien. Y luego nos pasa volando la hora y luego vuelven. Porque, claro... Sí, sí, se les ha hecho corto, ¿no? Sí, sí. Una hora. Yo cuando me dijiste una hora, digo, ¡Uf! Madre mía. ¿Y ahora qué cuento? No, se pasa rápido, mira. Sí. Kundalini. ¡Qué tentación! Me hace... Es interesante. Sí. En el Kundalini, si quieres que te hable un poquito más... Por favor. Sí. Se mueve la energía desde la base de la columna. Se dice que tenemos... Lo simboliza una serpiente. No tenemos ninguna serpiente, evidentemente. No, está claro. Pero lo simboliza una serpiente enroscada en lo que es la base de la columna. Y es la energía vital. Es lo que te hace estar energético y es realmente lo que te hace estar vivo. Claro. Entonces, normalmente está dormida la serpiente. Por ejemplo, a mí, mi maestra, cuando yo hice la formación, me puso un ejemplo que me encantó y es algo que comparto mucho. Tú imagínate que no practicas Kundalini Yoga y tú eres una bombilla, una bombilla de luz. Sí. De energía. Entonces, eres una bombilla que funciona a 40 vatios, por ejemplo. Pero tú practicas Kundalini Yoga y los 40 vatios se vuelven 400. ¡Hala! Sí. Es brutal. Sí. ¿Cómo te cambia la energía? Eso no quiere decir que te despierte, digamos, nerviosismo ni nada de todo eso. No, no, claro, me imagino. Simplemente que la energía vital se te multiplica por mira cuántos. Claro. Lo que tienes a disposición de energía se multiplica. Eso mismo, porque todos, todos nacemos con la Kundalini. Claro. Todos. Lo que está dormida o está despierta. Entonces, practicando Kundalini, lo que haces es despertarla y tienes más, es decir, no solamente te cambia la energía a nivel físico, digamos, que tienes más ganas de tener más actividad física, sino que a nivel mental te calma, te centra, te hace volver a tu centro. Realmente, cuando nacemos, nacemos centrados. Sí. Con el paso del tiempo vamos, digamos, separándonos de nuestro centro. Sí. Lástima, pero claro, los… Bueno, pero estando donde estamos. Estando donde estamos es normal. Sí, hay mucho estímulo. El planeta Tierra es denso. Denso. Es denso. Claro. Entonces, necesitamos herramientas como esta. Y ojalá… Me encanta. Sí. Ojalá hubiese más gente que practicase, no Kundalini, sino cualquier cosa que estimule su energía. Sí. Que despierte en la conciencia, porque no he pensado decirte que el Kundalini Yoga es el yoga de la conciencia. Vale. Del despertar de la conciencia. Es decir, que tanto necesitamos hoy en día. Tanto. Tantísimo. Pero tantísimo. Tantísimo. A mí me ha encantado esto que has dicho, de que es un mundo denso. Sí. Y claro, necesitamos un cuerpo denso para habitarlo, para experimentar lo que necesitemos experimentar. Pero para eso necesitamos despertar la conciencia. Claro. Para experimentar aquello a lo que vinimos en realidad. Eso mismo. Eso mismo. ¿No? Eso mismo. Pero hay que despertar la conciencia. Sin despertar la conciencia… Eres una autómata. Totalmente. Totalmente. Una autómata, totalmente. Sí. Yo no podría vivir, en serio, que no podría vivir sin estas herramientas. Es verdad. Sea kundalini, sea otro tipo de yoga, porque todos son válidos. Sí, 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 por supuesto. Todos tienen su función en la vida. Uno es más físico, el otro no tanto, el otro es energético, el otro no tanto. Todos tienen su función. Y cada persona, cada ser, tiene su época. Claro. Entonces, yo puedo tener una época que me llama muchísimo la atención el kundalini y otra necesito más, una actividad un poco más física. Claro. Pero que también me pueda llenar a nivel energético. Exactamente. Como puede ser el jata, el vinyasa. Claro. Es decir, hay cantidad de yogas. Pero yo siento que cada persona, cuando me llegan las personas a mí, por ejemplo, suelen ser personas que están en momentos de cambio. Claro. De cambio profundo. Y no saben por qué, pero aterrizan en la sala de yoga. Sí. Y el kundalini no es un yoga muy, digamos, muy básico. Vale. Cantamos. Claro. Es chocante, ¿no? Claro. Voy a una clase de kundalini y ¿tengo que cantar? Pues sí. Porque el canto, el mantra, es vibración. Es importantísimo. Entonces, a veces, la primera clase es un poco chocante. Me siento, oye, esto... ¿Dónde me he metido? ¿Dónde estoy? Claro. ¿Esto qué es? Claro. Claro, entre respiración, entre mantra, meditación. Luego utilizamos herramientas como la respiración de fuego, que es una respiración muy potente. Y a veces, pues, no sé, la crilla misma te dice, ahora empiezas a reír. Pero ríete a carcajadas. Oh, qué bueno. Entonces, tienes que expandir los pulmones y empezar a reír. O a veces, se empieza a silbar. Esto es un pranayama. Es decir, no es lo común el kundalini. Entonces, cuando vienen a la práctica, el primer día dicen, sí, no, me ha gustado. Pero... Pero es un poco extraño. Digo, sí, yo ya lo sabía. No te preocupes. No te preocupes. Pero claro, en esta extrañeza, digamos, está la magia. Claro. Está la magia. Porque kundalini es tecnología. Cuando un profesor da una clase, tiene que darla con un manual siempre. Mira. ¿Por qué? Uy. Porque tú no puedes inventarte las asanas, ni las respiraciones, ni los minutos. Cada kriya tiene, número uno, esta respiración, este pranayama y este movimiento. Y a veces este mantra. O a veces toca el gong mientras hacen este movimiento. Entonces, esto te lo... las pautas te las marca el manual. Vale, vale, vale. Es muy interesante. Claro, hay una estructura que seguir para no degenerar la... Lo que son las enseñanzas del kundalini yoga. Claro. Las enseñanzas son sagradas. Yo todo esto no lo sabía. Ay. ¿Cuántas cosas no sabemos? Uy, ya te digo. No sé nada, no tengo ni idea. Guau, pero qué bonito. Es muy tentador. Sí, sí. La verdad es que... Porque aparte, así como hay diferentes yogas, también, claro, somos personas, seres, más que personas, somos seres, diferentes. Y mi traje a ti tal vez no te vale. Claro. Entonces, bueno, ahí está la oferta. Ahí está la oferta. Alguno casará con el que le toque, con el que le corresponda. Eso mismo. Y por eso está bueno que haya todo un crisol de oportunidades y gente. Es fantástico. Es fantástico. Así hay para todos. No podemos ir todos por el mismo. No. 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 Todos tenemos un momento evolutivo, un proceso evolutivo de nuestra alma, ¿no? Que es lo que hemos venido a experimentar en el planeta Tierra. Tal cual. Entonces, es la evolución de nuestra alma lo que te pauta la necesidad. Es decir... Totalmente. Y tú no sabes por qué y aterrizas en una clase de jata, por ejemplo. Por ejemplo. Pero ahí es donde tienes que estar. Porque yo tengo una frase, que la repito mucho, pero que es muy potente, que es de Charles Chaplin. Todo es perfecto. Todo es perfecto. Sí. Aunque duela. Claro. Porque es potente. Sí. En épocas de nuestras vidas, pues, no nos gusta que sea así. No. Gustar no gusta. Pero habría que hacer un pensamiento y valorarlo. Valorarlo. Porque para algo está ahí. Y tampoco... Mira, yo soy de las que a mí me sirve mucho pensar que nada de lo que yo reciba, nada de lo que me suceda, será algo con lo que yo no pueda. Eso. Está clarísimo. Y digo, ahora mismo no lo estoy viendo, pero para algo está acá. Para algo se me presenta esta situación, esta oportunidad, este revés en la vida. Bueno, a ver, no, gustarme no, no me gusta. No, no me gusta, no lo estoy disfrutando. Pero lo quiero mirar transformándolo de esa manera. Porque sé que si está ahí es porque alguien habrá considerado que yo puedo con esto. Que va a haber una transformación. Entonces, ahí ya como que dices, vale, vale. Ahora lo miramos desde otro punto. Sí, sí, sí. A mí me sirve, a mí, me sirve pensar así. Pues qué bien. Me transforma eso. Que tengas esa visión, ¿no? Y ojalá todos tuviésemos esa visión. O algo que nos sirva a todos, claro. Sí. Cada cual es lo suyo. Cada cual es lo suyo, sí. Pero cuando nos pasa algo que, entre comillas, no es tan bueno, no voy a decir la palabra... Putada. ¿Puedes decirla? Estamos en esponja. Pues sí. Cuando nos pasa una putada, como dices tú, pues vete al rinconcito escondido. Sí. La información secreta que tiene el universo guardado para ti, porque ahí hay algo. Algo tengo que aprender. Sí. Y son... Yo digo que la vida es una escuela. Claro. Es como ir a la escuela y tenemos diferentes asignaturas. Entonces, las asignaturas van poniéndose en tu vida, en el camino de tu vida. Claro. Y a veces es una asignatura, a veces es otra, pero es justo la que necesitamos aprender para la evolución de nuestra alma. Exacto. Hemos venido a experimentar esto. Sí. Sí, sí, sí. En el planeta Tierra. Y qué más bonito que tener conciencia de ello y verlo desde ese matiz, ¿no? Sí. Desde esa parte del aprendizaje. Sí. Está bueno al menos intentar tener esa visión. Aunque más no sea, aunque no estés muy convencido, en principio, aunque más no sea para sacarle la utilidad esa de sacarle dolor, sacarle sufrimiento. Luego se hace algo habitual y te encuentras de repente con que te has transformado. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay que intentarlo desde la conciencia. Sí, sí, sí. Y es práctica. Todo en esta vida es práctica. Todo. 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 Todo, 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 todo. Y poquito a poco vamos integrándolo. Tampoco es algo que se integre de hoy para mañana. Hay personas que tienen un proceso evolutivo más lento y hay que respetarlo. Claro. Todo el mundo tiene su proceso. Sí, sí. Entonces hay que respetar todo y, no sé, y mirarlo con amor. Siempre. Sí. A mí una de las cosas que me gustó muchísimo también del Kundalini Yoga es que trabaja desde el amor. Desde el corazón. Desde el corazón siempre. Cuarto chakra siempre lo tenemos muy presente. Entonces, eso me enamoró. Totalmente. Nunca mejor he dicho. Sí, 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 sí. Es que tiene que ser apasionante. Practicarlo, conocerlo. ¿Tu vida cambia? Sí, sí, totalmente. Me imagino, ¿eh? Sí, sí. Tu vida cambia totalmente. Yo, por ejemplo, el Kundalini me llegó en un momento de mi vida que para nada yo estaba trabajando en un horno de pastelera. Toma. Imagínate. 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 De todas formas, yo estaba ya en el mundillo. Claro, sí, claro. Holístico, espiritual, digamos lo que querramos, ¿no? Pongámosle el título que querramos, pero yo ya tenía mis inquietudes, como he dicho antes. Exacto. Entonces, yo estaba haciendo de pastelera, imagínate, y me invitan a una clase de Kundalini Yoga. Además, que en Kundalini Yoga hacemos una práctica, se llama Sadhana, que se practica a las cuatro y media, cinco y media de la madrugada. Ole. Entonces, mi primera práctica de Kundalini Yoga fue a esa hora. ¡Qué voluntad! Sí, total. Me dijo una amiga, dice, hago una Sadhana, si quieres venir. Digo, ¿qué es esto? ¿Esto qué? Y bueno, entonces digo, vale. La curiosidad, me podía, digo, voy a ir. Y fui, y ya me fui de la casa de mi amiga, que se había formado, ya me fui con el teléfono de su maestra, o no sé, ya queriendo, perdón. Formarme. Convencida. Es fuerte. Así. Así. Guau. Y fue muy potente. Sí, sí. Fue un llamado. Sí. Fue un llamado. Sí, sí, sí. ¿Lo viste claro? Muy claro. Pues ya está. Pero claro, claro, como en agua. Mira, es que no hay más que verte ahora. Evidentemente, no te estabas equivocando. Espero que no. No, es evidente, no hay más que verte, qué guay. Qué bueno. Ya te digo, vivo mucho el presente, que es importante. Y te digo, hoy esta herramienta me sirve. Claro. Mañana no lo sé. Vete a saber qué te depara. Sí, sí, sí. Mañana y pasado, claro. Sí, súper. Es divertido así también. También es divertido. Sí, sí, sí. Sí, como que es más, no te aburres. No, no puede. No hay forma, claro. La vida está exigiendo mucho. Y más ahora, en estos momentos. Sí. Que si hemos pasado dos años con el tema que ya sabemos. Ahora que sí, lo de la guerra, no sé qué tal. Pues la gente, yo siento la energía muy densa. Sí. Pero es la energía del colectivo. Entonces, claro. Como más conciencias se despierten, más ligereza vamos a poder experimentar, sentir y disfrutar. Porque ahora mismo, más que nunca la gente necesita practicar. Más que nunca. Sí. Algo. Lo que sea. Sea Kundalini, sea Reiki, sean constelaciones, sean... Sí, sí, sí. Lo que sea. Vete a meditar. Yo qué sé, da igual lo que se te ocurra. Algo. Tantas técnicas hay. Será por técnicas. No, no, hay de todo. Siempre lo digo y no me cansaré. Porque esta isla es una cantera de personas con un montón de servicios para dar. Muchos. Pero, 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 es flipante. Es flipante. Es flipante. Es muy bonito. Así que, a ver, a todos los que nos están escuchando o los que nos repitan luego, por favor, busquen. Si sienten esa necesidad, esa curiosidad, busquen porque en esta isla hay de todo y para todos. Es impresionante. Prueben, ¿no? Prueben, por probar que no quede. Claro que sí, claro. Sí, 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 sí. Y luego, todos los caminos conducen al mismo lugar. Entonces, sea una religión, no sea una religión, sea... Es igual. Es igual. Es igual. La cuestión es tener esa inquietud y poder experimentar. Si nace esa inquietud en la persona, entonces, hazle caso. Hazle caso. Hazle caso, por favor. Sí. Y sea lo que sea. Sí. No, porque... A ver, sea lo que sea, pero hazlo. Hazlo. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Seguir esa inquietud. Tendría que haber más personas que... Uh, pero hay, hay, hay muchos. Y más que van a venir, porque también hay mucha gente nueva, con lo que tú acabas de mencionar, estos dos años de cosas. No me quiero poner muy así. A mí me han hecho un favor. ¿Qué quiere que te diga? Porque, no sé, personalmente se me han despertado un montón de curiosidades que antes, por ahí en la vorágine, no me detenía a pensar. Pero me encuentro con tanta gente, con tantísima gente, que le ha pasado lo mismo. Es decir, bueno, a raíz de esto, bueno, no, se me ha despertado otra curiosidad, hay cosas que no cuelan, no, por ningún punto. Entonces me pongo a buscar, porque esto no me convence. Entonces, bueno, y de repente he dado con una terapia, de repente he dado con un estudio, con lo que sea, y me ha transformado, y digo, wow, claro que sí. Pero así, mucho, mucho. Pero mucho. Yo estoy contenta. Yo creo, y siento, y siempre lo he sentido, que, claro, tiene su parte triste, claro que sí. Seguro, por supuesto. Es tremendo, lo que ha pasado, es tremendo, muy doloroso, ha habido mucho dolor, se ha sentido muchísimo dolor. Mucho dolor, mucho miedo. Sí, mucho miedo sobre todo, miedo atroz, la gente con miedo, con sus mascarillas, que todo, yo lo respeto todo, todo. Aunque... Me cuesta un poco más. Sí, 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 pero hay que respetarlos. Pero hay que respetarlos así, cada cual. Sí. Pero bueno, a mí me costaba mucho no de dar mascarillas. Pero bueno, había que pasarlo. Pero había que pasarlo. Entonces, lo que quería comentar es que ha tenido su parte tan, tan, tan positiva. Ha sido doloroso y muy patético, por una parte. Horrible, muy duro. Pero por la otra, pues a cada uno nos ha puesto en el lugar que necesitábamos poner. Nos ha obligado a estar en casa, nos ha obligado a cambiar nuestros patrones y cambiar nuestras dinámicas. Y así, pues, hemos podido experimentar la sensación de conectar más con ese ser interno. Totalmente. Porque estamos muy de puertas para afuera. Claro. Siempre, casi siempre. Entonces, su parte positiva de estos dos años para mí ha sido esa, ¿no? Sí. Que ha despertado, lo que tú decías antes, Marisa, ha despertado en mucha gente, pues esa curiosidad. ¿Por qué me pasa esto ahora? Claro. Tendré que hacer algo diferente. Entonces, acuden a lo que se dice el mundo holístico, terapias holísticas. Sí, sí, sí. O sencillamente, bueno, cambiar hábitos de vida. Sí. Ante la necesidad, cambiar hábitos de vida. Decir, bueno, mira, voy a dejar de fumar, por ejemplo. Por ejemplo. Mucha gente, ¿eh? Conozco. O me voy a poner en ese ejercicio físico porque necesito oxigenarme. Y ahora el cuerpo me lo pide y no lo puedo dejar. Claro. Y, bueno, ha habido muchas transformaciones. Sí, 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 sí. Muchísimas. Muchísimas. Sin entrar en el mundo espiritual o emocional. También. También hay otras. También hay otras. Totalmente. No sé. Y esto es la parte positiva de toda esta parafernalia que se ha montado. Eso mismo. Y, bueno, sí, se duelen las pérdidas, duele el dolor y todo lo duro que ha tenido que pasar gente que no tenía por qué. Sí. Pero, bueno, no sé si compensa, pero, bueno, verle también la cara amable. Sí, sí. Yo siento que, y aquí es un poco la frase, a lo mejor esto puede resultar un poco chocante, ¿no? Pero hasta lo que ha pasado estos dos años, pues, ha sido lo que tenía que ser. Sí. Porque forma parte del plan, ¿no? Totalmente. Hay un plan divino. Sí. No sabemos cómo es, ni por qué, ni... Pero tiene su parte. Su parte no tan dolorosa, no tan densa. Y, bueno, forma parte del plan. Es como, yo lo, se me viene a la cabeza la imagen, la imagen o, sí, la imagen, más menos como un disparador. Fue un disparador. Sí. Fue un disparador. Si hubiéramos seguido en la planicie que veníamos, mucha gente, pues, seguiríamos igual. Claro. ¿Sabes? Entonces, creo que ha sido un disparador. Totalmente. Y, bueno, ha dolido, pero también ha tenido consecuencias positivas. Se le puede ver así. Súper. Súper positiva. Sí, 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 porque ha sido como un activador, ¿no? O un disparador, lo que tú dices. Entonces, ha puesto a cada uno en el sitio que tiene que estar. Y eso es positivo. Eso es positivo. Sí, sí, sí. Y seguimos. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Bueno. Si no es una cosa, es otra. Porque David ahora está como muy activa en cuanto a pruebas. Se refieren, ¿no? Están... Sí, sí. Está la cosa movida. Está la cosa movidita. Sí. Muy movidita. A mí me encanta también la astrología. Ah, mira. Y... Sí, no he hecho la formación, pero me encanta. Y los astros están... Están guapos, ¿eh? Están guapísimos. Están revueltos de... Pero a gusto, ¿no? Hemos pasado un par de eclipses. Sí. Había habido movida por ahí. Sí, el eclipses del 30 fue tremendo, tremendo. Pero bueno, así estamos. Perdón. Nos hemos pasado de tiempo un montón. Nos van a echar. Ay, vale, venga pues. André, ¿cómo no me dicen nada? Que me quedo aquí hasta mañana. Bueno, Varga, agradecerte. Muchísimas gracias a ti. Ha sido súper bonito todo lo que has contado. Me has dejado con la miel en los labios esto de decir, mmm, ay, qué quiero practicar. Qué bien. Y espero que a la gente que está del otro lado, también, también, les den ganita de ir a probar algo. A ver, sí. Si no es Kundalini, si no es baño de gong, probad algo. Algo. Algo que os ayude a... Si hay algo en la vida que no satisface, pues... Ahí. Ahí. Ahí es. Voy a cambiar. Voy a coger otro camino. Escojo otro camino a ver qué puedo hacer para cambiar. Sí. Sea lo que sea, pero que la gente se... Es un consejo que doy yo, desde mi corazón, desde mi parte humilde total, que se animen a practicar algo. Que experimenten. Que experimenten. Mira, hay dos preguntas que están buenísimas. Una es, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene a probar otra cosa? Y la otra es, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Lo has probado. No es... Siguiente. No pasa nada. Sí, sí. No pasa nada. Estamos acá para eso. Para eso. Así que, Marga, infinitas gracias. Te comprometo que si otro día te apetece, vuelvas. Encantadísima. Venga. Sí. Vale. Yo estoy encantadísima también. Súper de gracias. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias a ti. La verdad es que me ha pasado el tiempo así. ¿Has visto? No me ha mis paz. Y no me ha pasado y todo. Madre mía, como me agarra el director Marito, se me va a caer el pelo. Pues, súper de gracias. Muy agradecida. Súper gracias a ti y hasta pronto. Hablaremos. Bueno. Hasta pronto. Andréu. Me fui de la mierda con el tiempo. Cinco claves. La nutrición adecuada. La gestión del estrés. El ejercicio necesario. El merecido descanso de calidad. Y el poder de las emociones. Porque la información nos hace libres y poderosos. Y las tienes todas aquí. En Clave Natural. Cada lunes.